Voy a subir hasta el monte de su santidad Para llevar mis problemas de afanes al Señor Jehová Escalaré ese monte tan alto donde está el Señor Y ante sus plantas benditas la María Jesús Voy a subir hasta el monte Voy a llegar hasta ahí Y si la fronza te falta Voy a llegar hasta el monte de su santidad Voy a llegar hasta el monte de su santidad Depositaré sus plantas benditas mi necesidad Ay, se me entrego completo el maestro de mi vivir Llevo adelante su nombre hasta el morir Voy a subir hasta el monte de su santidad Voy a llegar hasta ahí Y si las fuerzas me faltan Voy a aclamar a Jesús Y si las fuerzas me faltan Voy a aclamar a Jesús ¡Gracias! 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 La près de yo La fronza La